A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento porque es de silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo, a veces de un siento Y hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro, a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso Vivir solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve y no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Uy, i no me ve... Gracias por ver el video.